Muy buenas chicos, bienvenidos. En este video por fin lo que mucho me han pedido, un gameplay. Ya sé que pues normalmente casi no traigo gameplays al canal, últimamente me he dedicado a los on-botsing de tecnología de periféricos. Y voy a mostrarles tutoriales de cómo es cargar juegos, pero bueno, el día ha llegado. Y bueno, ¿qué vamos a hacer chicos? Como está que aproxima el día de Noche de Brujas o el día de Halloween, o sea el 31 de octubre, vamos a descargar un juego de terror. Bueno, en este momento como podrán notar, es de día, está máxima luz todo, está muy iluminado todo. Lo que voy a hacer es dejar descargar el juego en estos momentos para que cuando sea la noche, el día de hoy, poderlo jugar chicos. Así que vamos a ello. Epic Games nos ha regalado un juego de terror en primera persona chicos, los quiero mostrar. Vamos a entrar al launcher, creo que lo tengo por aquí en inicio. Aquí tenemos el launcher. Bueno chicos, ya estamos en el launcher de Epic Games, vamos a maximizarlo, vamos a ir a biblioteca. Y bueno, por aquí no recuerdo bien cómo se llama el juego, pero la verdad que lo que vi del video, la demostración, el trailer por decirlo así del juego, la verdad que se veía bastante terrorífico. Creo que es este chicos que se llama Amnesia. Vamos a entrar, bueno, primero que todo vamos a mirar si es o no, voy a mirar el trailer, ir a la historia, continuar, dice que es para mayores de 18 años. Bueno, aquí tenemos el trailer, vamos a ver el volumen. Creo que no tiene volumen el juego chicos. Bueno, vamos a ver el trailer y ya leemos la descripción del juego. Bueno, efectivamente vemos que es un juego en primera persona, si no estoy mal es que se dice así, pues, o sea, no le veo, bueno, por ejemplo, los trailers no es que muestren mucho acerca de cómo es un juego o en una película. Dice Amnesia, Amashin, bueno, alcancé a leer, Amashin, bueno, este ha sido el trailer, la verdad que es muy corto, no nos dice mucho el trailer de qué es el juego. Bueno, aquí en la descripción tenemos un juego de terror en primera persona que te arrastrará hasta lo más profundo de la codicia, el poder, la locura. Desarrollado por The Shinest Run, los creadores de The Art Esther y publicado por Fritonial Games. El estudio detrás de Amnesia de The Dark Dersen, chicos, bueno, esta es la pequeña descripción, la verdad, pues, no, tampoco nos dice mucho. Entonces, ya como podrán notar, ya lo tengo, un juego que, pues, regaló Epic Games por poco tiempo, así que lo vamos a descargar. Nuevamente volvemos a la plataforma y le vamos a dar a instalar, chicos. Bueno, vamos a seleccionar otra carpeta, que es la de un Tera, Program Files, Program Files, vamos a descargarlo aquí, chicos, en Program Files. Seleccionar carpeta, Program Files, Amnesia e instalar. Y bueno, chicos, ya está descargando el juego, vamos a ver cuánto pesa, la verdad, pues, no me fijé cuántas gigas pesaba, pesa, ah, pues, cortico. Pesa apenas 2.70 gigas, o sea que lo vamos a tener más rápido de lo que pensé. Bueno, chicos, vamos a esperar a que descargue y nos veremos en la noche con luces apagadas y todo listo para asustarnos. Así que, nos vemos más ratito. Gracias. 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 Gracias.